Buenas tardes amigos en el canal el día de hoy vamos a hacer un vídeo bien cortito pero el día de hoy no voy a cocinar el día de hoy aquí estoy en el trabajo bueno dice que trabajando verdad estamos en el negocio y el día de hoy vamos a compartirles unos ricos taquitos que acabamos de pedir a una aplicación de aplicación del teléfono una oferta que me mandaron voy a pedir 15 taquitos de carnaza con tortilla normal por la módica cantidad de 100 pesos es una oferta que me mandaron y que voy a aprovechar el día de hoy bueno estamos esperando y este ahora que lleguen les muestro 15 taquitos de carnaza mmm delicioso bueno les comparto muy bien muchachones y aquí está la oferta de esta aplicación bien vamos a colocarla aquí y vamos a remover mi computadora para este lado y ahora vamos a colocar aquí bueno voy a abrir y enseguida les muestro estoy a una sola mano muy bien pues aquí los taquitos de carnazita en tortilla miren tortilla normal tortillita normal aquí con su recaudo su cebollita cilantro y estos rabanitos déjenme como uno cebollita mmm con chilito habanero salcita roja salsita verde pues bien muchachos miren esta buena oferta que me dieron en esta aplicación voy a pasar a a mostrarles la degustación voy a ponerle salsita y luego les muestro la degustación pues muy bien muchachones y así es como vamos a desgustar nuestro taquito estamos haciendo una sola mano muy rico y deliciosa estas horas de la mañana por lo regular no desayunamos porque nos venimos a trabajar y cuando venimos comiendo ya un platillo fuerte es a las 7 8 de la noche y bueno hoy les quiero compartir que tuve que comprar en la aplicación estos ricos taquitos esta oferta de 100 pesos por 15 taquitos bueno muchachones Boccatos di CARDENARE 1 Gracias.